Este verano estoy yendo bastante al gimnasio, ya que yo soy una persona que cuando no hace ejercicio y come regular tirando a mal, se pone... Hecho un búfalo, o sea, me salgo de España, me pongo gordísimo, pero a la vez cuando hago ejercicio y como bien, pierdo peso muy fácilmente Entonces para regular un poquito el estado físico, voy al gimnasio en verano porque no tengo fútbol Y es que claro, yo al ir al gimnasio, pues en TikTok me salen más cosas de gimnasio, como es evidente, a la que te aficionas a una cosa, pues en TikTok te lo ponen todo el rato Y estoy viendo que hay gente, hay gym bros, que están muy loquitos en el gimnasio y que te chillen si pasas por delante, pasas cerca o le quitas la máquina Entonces claro, yo tengo el miedo ahora mismo de ir a una máquina que esté ocupada y me peguen un grito de la hostia y claro, yo ahí he acojonado Encima claro, yo he visto la velada 2, no sé si me explico, o sea, yo los puedo reventar por mucho que pesen 150 kilos de puro músculo He visto la velada 2, he visto a Jager pegar a Bustamante, puedo reventarlo si quiero Pero la verdad que por ahora, la gente en el gimnasio, muy maja A veces había alguna máquina desocupada sin alguna toalla, pero realmente estaba ocupada y me han dicho, hostia, perdona, que aún me falta una Yo, vale, tranquilo, no pasa nada ¡Bum! ¿Te imaginas? No, 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 la gente muy, muy bien Entonces no sé de dónde salen los del TikTok Como estáis viendo bien en mi camiseta, hoy toca ver el mejor Milan de la historia de FIFA 22 Y como ya sabéis, el Milan a día de hoy está volviendo a remontar, pero anteriormente era una auténtica barbaridad O sea, tiene no sé cuántas leyendas, hoy las veremos Y hay muchas que tendrían que estar sí o sí en este once, pero es que no hay sitio O sea, literalmente para mí hay tres que podrían estar muy fácilmente en el once, pero es que no hay sitio Como siempre empezamos por la portería en los defensas Y aquí nos encontramos con Donnarumma Que iba camino a hacer historia con el Milan porque empezó a jugar con 16 años Pero al final se fue al PSG Claro, tenemos que entenderlo, Donnarumma tenía 21 años El Milan no estaba pasando una buena época Y claro, 5 años en el primer equipo del Milan, teniendo 21 años Iba apurado de pasta Y dijo, como no llego a fin de mes, no me da para comprarme aceite de oliva Me voy al PSG Pobre Donnarumma, lo que ha sufrido Con tan solo 18 años era millonario, pero tenía que ir a por más dinero ¡Aparicioso! Y desde ahí, ¡pa abajo! Continuamos con la defensa Y aquí tenemos una nueva incorporación de este año Que es nuestro amigo, el Marquitos Cafu Un lateral derecho impresionante Para mí, junto a Alves, el mejor de la historia Alves era más ofensivo Y Cafu era más defensivo O sea, imaginaros esta defensa en la vida real Porque al final estáis viendo un poco el ritmo de Nesta, de Baresi Maldini era lateral Pero claro, mirad la defensa 98, 97, 96 Eso era un puto muro Esos defendían que daba gusto Eso sí, por muy bien que defendieran Nesta os engañó a muchos de vosotros Porque creo que fue el FIFA 19 Salió como hoy con su app Nesta Y la gente se lo hacía Y era malísimo Pero cuando digo malísimo, es malísimo Bueno, es que es Nesta Y la gente, no, no es tan malo Joder, macho Lo bueno es que a día de hoy Como llevamos ya tanto tiempo con Ultimate Team Nos engañan menos Algunos SBC tontorron cae Pero nos engañan menos Aquí tenemos a Baresi Defendía de locos Pero en el FIFA es un tractor Auténtico tractor 1,76 Tío, tenía que ser rápido Tú imagínate Y terminamos la defensa Con el mejor lateral izquierdo Defensivo De la historia del fútbol Para mí Marcelo Roberto Carlos A nivel de Samba y de Magia Son mejores Pero a nivel de defensa Maldini es insuperable Seguimos con el centro del campo Y aquí tenemos a Gattuso Que Gattuso No nos vamos a engañar A nivel técnico No es el mejor de la historia Ni del Milan Ni del Alcalá Literalmente Tenía dos botellas vacías En los pies Pero el tío le metía Unos huevazos Que ha conseguido ser Una auténtica leyenda del fútbol Por los huevazos que le metía Entonces realmente A nivel de calidad Hay muchos mejores que él En la historia del Milan Pero a nivel de huevos Creo que no hay nadie mejor en la historia Ni del Milan Ni del fútbol Ahí hay con Puyol Imagínate En tu casa Metes ahí a centrifugar la lavadora Te has olvidado un anillo No lo puedes abrir Metía la cabeza Metía la cabeza ahí dentro A buscar el anillo Lo cogía con la boca Una locura Centrifugando eh Y el tío dando vueltas Y aquí tenemos a Ruth Gullit Que es un futbolista Que tenía físico Tiro Llegada Todo O sea es el futbolista completo Yo pregunté a la gente Que lo ha visto jugar Si realmente es como es la carta Y sí Se ve que sí Se ve que era una auténtica máquina A mí este tío me jodió bien eh Os acordáis Esa maratón ahí Cuarentena Estábamos todo el mundo ahí En la casa Platanados No sabíamos que se venía el COVID Tío a mí la cuarentena Las primeras dos semanas Me pareció guay Luego ya cuando vi Que era para toda la vida Porque nos pasamos mucho tiempo Con el COVID Ya me rayó un poco más Pero la cuarentena al principio Estuvo chula Todo el mundo sin hacer nada En nuestra puta casa Jugando a la play Luego la broma se alargó un poquito Seguimos con los mediocentros ofensivos Y aquí nos encontramos Con Andrea Pirlo Que es la clase Es la elegancia Personificada Un jugador Que tenía una sutileza Con el balón Una calidad Es que era A mí estos jugadores Me encanta verlos ¿Ves cómo tiran las faltas? ¿Cómo hacen los pases? Y piensas Parece fácil Una polla Te pones tú ahí a jugar Y parece que seas un playmóvil Jugadores como Pirlo Como Beckham Como Juninho ¿Qué clase tienen eh? Pero estas cosas Hay muchas que el tema físico El tema táctico Incluso algunas cosas Del tema técnico Se pueden aprender La clase no se aprende Es que estoy seguro Que Pirlo con 4 años Tendría clase Me lo imagino ahí Haciendo plástica En el cole así Y yo hacía unos churros Y aquí tenemos Al padre Ricardo Un jugador que consiguió Ganar un balón de oro Con Messi Y Cristiano en activo Que esto es algo Legendario Pero aparte Ya sabéis que El padre Ricardo Kaká Es una persona conocida Por ser muy cristiano Muy religioso Y aguantó hasta el matrimonio Sin zumbar Yo solo espero Que no tenga tiktok Porque alguna vez He visto cosas De generaciones Muy pequeñas Que digo Tú imagínate Eres el padre Ricardo Y ves un tiktok De las del 2010 Diciendo Este año Vamos a ir a por los Vamos a ir a por qué A por los pocos Increíble Cuando yo vi un tiktok De este estilo Te lo juro Que me mareé 2010 ¿No han visto ¿No han visto el mundial? ¿No han visto Iniesta? ¿No han visto a Jesús Navasca Valgando 50 metros? ¿El gol de todos ¿No lo han visto? ¡España! ¡No lo han visto! Y terminamos el equipo Con los delanteros Y este año tenemos Una baja muy sensible Que es nuestro amigo Pipo Insas Y un jugador Que en el FIFA Es un auténtico inútil Eso sí Se posicionaba muy muy bien Pero he investigado Y he visto que Van Basten y Sechenko A nivel histórico del Milan Son mejores El otro Pipo Insas Ya ha jugado más partidos Pero estos a nivel de calidad Y a nivel de Lo buenos que son Pues son mejores Van Basten Tres balones de oro Cuidado Lo que pasa que en una época Lo castigamos de los temáticos Porque salieron Unas declaraciones Un poco nazis De este señor Y se ve que fue un malentendido O algo así Y ya lo hemos perdonado Cuidadín Van Basten Este sí que me revienta Este ni veladas ni bollas Este es un animal Aquí tenemos el banquillo Empezamos con el Pedrolo Claren Seedorf Un jugador que tendría que estar Sí o sin el once Lo que pasa que Mirando bien el equipo No sé a quién quitar Entonces os digo Tendría que estar sí o sí Pero a quién quito Tenemos aquí a la bestruz de Sally Rui Costa Insas Que también tendría que estar Sí o sí Ya sea por Shevchenko O por Van Basten Pero no sé a quién quitar Y así de paso Variamos un poco el equipo Que si no cada año Se repite un poquito Raijar que podría entrar Por Gattuso Y aquí tenemos a Ronaldinho Que ponemos el baby Porque creo que es el de la época Del Milan Que por lo que hizo No fue una leyenda Como ha sido el padre Ricardo Gullit Van Basten y otros Pero estuvo un tiempo Y la verdad que si Ronaldinho Está un tiempo en un equipo Popa el temático Empezamos con los que no son iconos Pero aquí tenemos a uno Que podría ser icono Y dentro de poco Espero y creo que será icono Digo espero porque a este ritmo Si no se retira a los 55 Se jubila a los 65 ¿Sabes? Y si se quiere jubilar No se quiere retirar Seguimos con los actuales Aquí tenemos a Tonali Aquí tenemos a Franke Sier Que ya es oficialmente jugador del Barça Mítico Pato Prince Boateng Este también es muy mítico Y terminamos con Thiago Silva En el banquero tendríamos a Carleto El señor del chiclet Y de la ceja loca Y como estáis viendo El equipo es una auténtica obra de arte Esta semana jugaríamos con la 3-5-2 Porque si no hay muchas carencias En punta al padre Ricardo Y Van Basten Media punta para Andrea Pirlo Bandas para Shevchenko Y para el Marquitos Centro del campo para Gattuso Y para la palmera Y la defensa para Baresi Maldini Nesta Y en portería Donnarumma El pobre Donnarumma Dicho esto No me río más Vamos a ver que tal funciona El mejor Milan de la historia En FUT Champions Vamos allá Y empezamos El primer partido Con el mejor Milan de la historia En FUT Champions Y nos enfrentamos A un equipo Que aunque tenga cartas Como Ginola Como Zidane Y como muchos iconos Parece bastante vacunable A día de hoy Así que yo Voy a empezar a hacer arte No voy a vacunar Voy a hacer arte Esto tío Te lo juro Que estos goles Los podríamos exponer En algún museo En el delubre Por ejemplo Ahí la Mona Lisa Y al lado Estos goles Que os parece Seguro que iría más gente Porque yo he ido ahí A ese museo Y la Mona Lisa Es un truñaco Y dirás No sabes de arte Hazme caso No lo has visto Es una mierda De cuadro pequeño Que está lleno de chinos Delante de ti Pero lleno A reventar Haciendo fotos Pero muchas fotos No ves un pimiento Y dices Y para eso Uy la pared Y para eso He ido a este museo Para este cuadro mal pintado Luego si que es verdad Que la expresión De la cara Dices Madre mía La Mona Lisa Que expresión Se comenta después Cuando sale de ahí Dices Que expresión Pero en el momento Dices que es muy pequeño No tiene sentido Pero bueno Lo que comentaba Estamos aquí con Reja Esto repito Podría estar tranquilamente En el museo Y metemos el 0-4 Y cuando ya faltaba Muy poquito Mi rival parece Que intenta Meter el gol Y es el momento De Van Basten Que empieza a correr A correr y a correr Tira muy bien Corre un poco peor Metemos la manita Y primera victoria Del mejor Milan De la historia Cuidado con el pibes Claro yo aquí Cuando veo esto Pienso Como voy a parar A Bale A Felipe Anderson A Eusebio Y a Latun Con esta No, no ¿Cómo lo voy a hacer? Pues la forma Para hacerlo Es demostrar Que piblo Es mejor Que esos Cuidado Colibale Que te has resbalado Este sí que se ha resbalado Este sí que se ha resbalado Pero bien Metemos el 0-1 Y claro Aquí hacemos la ensayada Que teníamos trabajada Metemos el 0-2 Y seguimos trabajando Seguimos trabajando Pero claro Por mucho que trabaje Vuelvo a hacer la misma pregunta ¿Cómo pillo al Sharawi Con esta? ¿Cómo lo pillo? Es que no puedo Es que es muy rápido Corren mucho Estos metamorfos 1-2 Mi rival se equivoca Recuperamos muy bien Y el padre Ricardo No se lo piensa Boom Vacuna Y ganamos un partido Que sobre el papel Era bastante Bastante complicado Otra vez Jericho 7 Oscar 10 Típica cuenta de hermanos Pero clarísima En plan No saben que nombre Poner al equipo Pues venga El número preferido De los dos Y el nombre de los dos Equipo bastante guay Minuto 1 Se equivoca Jericho Esto es típico de Jericho O de Jericho Muy muy típico De Jericho Aquí ya es Oscar Que se vuelve a equivocar Porque cuando hay gol Se cambian Cuidado que respala Oscar Metemos el 0-2 Y en la segunda parte Con Reijard Vemos muy bien al padre Ricardo Hacemos aquí una auténtica Obra de arte Metemos el tercer gol Y ahora mismo Hay una pequeña discusión Entre hermanos Se están pegando Por favor No os peguéis Ahí la sardineta Está jugando con Joao Pedro A día de hoy Joao Pedro Por la gente que no lo sepa Tiene un récord mundial De mi club Y es que es El único futbolista De la historia de mi club Que en un futchamión Siendo atacante O sea extremo No hizo ningún gol Ni ninguna asistencia Algo histórico Wow Van Basten Venga tú Pa' tu casa porterito Fue impresionante Y ahora de repente Va a venir Y una asistencia Porque ahora mismo ¿Qué hace Donnarumma? ¿Qué hace? ¿Qué hace Donnarumma? Tío ¿A qué ha ido a buscar? La billetera del PSG ¿Te has confundido? ¿Querías más billetes? Ya los tienes No te preocupes Es avaricioso Uno contra uno Otra vez la billetera Pa'l suelo Atentos a Gattuso Gattuso Qué ridículo Estamos haciendo En este partido A ver si lo pillo Vamos a ver si lo pillamos Salah empieza a correr Aguantamos un poquito Para el pase Y aquí define bastante bien Y me mete el 3 a 1 En este momento Yo veo que hay problemas serios Pa'l equipo del Milan Problemas muy serios Pero el padre Ricardo Que nunca deja de creer Mete el 3 a 2 Otra vez Es el padre Ricardo Ahora con paciencia Vemos a Van Basten Momento de los rebotitos Pum Rebote por aquí Por allá Pum Pum Y empatamos 3-3 Estamos dentro Minuto 65 Mi rival ahora es el momento De que la lie Momento importante Para que la lie mi colega Y ahora con calma y tranquilidad Buscaremos el espacio Vemos muy bien a Van Basten Que no perdona Y mete el 3 a 4 Pero en el 82 de partido Mi rival hace una ensayada Bastante buena Y con que esa Mete el 4-4 Problemas Prórroga Uno contra uno Zlatan Mete el 4-5 No porque me la regala Ahora si que si 4-5 Ganamos el ultimo partido Y conseguimos Estar invictos Con el mejor Milan De la historia En FUT Champions Como ya sabéis Con este equipo La tragedia Podía ser legendaria Porque al final Más allá de Gullit Maldini Y el padre Ricardo Los otros Son fósiles Y la verdad Que se han comportado Bastante bien Si que es cierto Que en algún partido Hemos tenido que hacer cambios Antes de tiempo Porque si no La tragedia Era importante Pero lo hemos salvado Así que hasta aquí chicos El video de sus Si os ha gustado Dejad un muy buen like Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós